Como tutor, deberás conocer las dos herramientas que te permitirán acceder a los contenidos de tus cursos. Ingresando a edu.utec.edu.ui, en la barra de tu navegador, accederás a la plataforma educativa. Desde aquí, podrás tener la visión del curso desde la perspectiva de los estudiantes. Ingresando a entorno-docente.utec.edu.ui, en la barra de tu navegador, accederás al gestor de contenidos. Desde aquí, podrás crear los componentes educativos y conocer las herramientas que te permitirán interactuar con los estudiantes. A continuación, te mostremos las posibilidades de ambas herramientas. Primero, debes estar logueado en la plataforma edu con tu usuario y clave eutec. Posteriormente, accederás al estudio o área docente, lugar desde el cual ejercerás tu tutoría. En la página de inicio, encontrarás el curso al cual se te ha asignado la tutoría. Al hacer clic, accederás a la estructura del curso. Podrás ver las secciones, subsecciones y unidades que lo componen. A continuación, haremos un breve recorrido de secciones que te ayudarán a realizar actividades de tutoría.